Música Hola como están? Bienvenidos una vez más al canal de Huchones El día de hoy vamos a preparar un coctel de fruta Es una receta muy sencilla, pero es muy fresca y viene muy bien para esta temporada de casa Vamos a necesitar solamente piña, pepino, mango, naranja, plátano, jícama y limón También le pueden agregar a ustedes si quieren algunas frutas más como sandía, melón, papaya Las frutas que ustedes quieran, ok? Vamos a comenzar, voy a reservar algunas naranjas porque vamos a necesitar para hacer un poco de jugo Y con lo demás voy a comenzar a pelar y picar toda mi fruta Música Ya que tenemos toda nuestra fruta pelada Vamos a comenzar a picarla en cuadritos y la vamos a pasar a un refractor Música Muy bien, ya tenemos aquí toda la fruta picada Este, y ahora solamente vamos a hacer a preparar un poquito Un poco de jugo de naranja Con las naranjas que habíamos reservado Música Lo voy a hacer aquí en el exprimidor Pero si ustedes no tienen exprimidor Pues no hay problema, lo pueden hacer Pues manualmente Por lo que ustedes mejor se acomoden Música Muy bien, ya tenemos aquí toda la fruta picada Este, y ahora Solamente vamos a hacer a preparar un poquito Un poco de jugo de naranja Con las naranjas que habíamos reservado Lo voy a hacer aquí en el exprimidor Pero si ustedes no tienen exprimidor Pues no hay problema Lo pueden hacer pues manualmente Por lo que ustedes mejor se acomoden Muy bien, ya tenemos aquí nuestro jugo de naranja preparado Y solamente se lo vamos a agregar acá a la fruta Y lo vamos a revolver un poquito Ustedes pueden ponerle más o menos fruta Es la cantidad que ustedes, este, quieran Ok Muy bien, aquí está ya nuestro cóctel Este, terminado Servido Servido Aquí en algunas partes de Jalisco Se le conoce como escamucha Y se prepara también de la siguiente manera Aparte de ya todo lo que lleva Le podemos agregar un poquito de sal Este Un poquito de chile en polvo Esto es a su gusto Y A jugo de limón Y también Este, a la escamucha Como les digo que se conoce aquí Le agregan un poquito de jarabe de granadina Para que se haga un poquito más dulce Y Esto es todo Por nuestra parte el día de hoy Este Los invito a que lo preparen Es algo bien fácil Pero también queda Delicioso De verdad Que se los recomiendo Para esta temporada De calorcito Este Queda muy bien Ok Y bueno Es todo por Este video Recuerden que estamos de sorteo Este Los invitamos a que pasen a ver el video Todavía tienen tiempo de Suscribirse De comentar Y todo lo que Todas las bases que están ahí en el En el video Este Aquí en la descripción Les vamos a dejar el link Del video del sorteo Para que pasen a verlo Este Nos vemos Es todo Y Gracias por su apoyo Adiós